¿Qué es la raya? ¿En qué consiste? Dos equipos, dos colores distintos, con tres colores cada uno. Entonces, allí hemos dibujado el número de cinturos, ¿vale?, en donde vamos a intentar hacer esa raya cada uno. Cuando empiezas, un equipo va corriendo, pone el cono, luego el siguiente y luego el siguiente. Si el cuarto no tiene cono y todavía no se ha hecho desenraya, tiene que cambiar el cono a otra posición, ¿vale? Importante, no se sale hasta que se chota la mano, ¿eh? No se sale hasta que se chota la mano, ¿eh? ¿Eh? Vale. Claro, mejor chupar, es que asentamos. Vale, ¿preparados? ¿Preparados? ¿Tenéis la lucha? Como una pescada. Vale. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no, 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 no. Ah, sí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!